9 de la mañana, 9 minutos, 9, 9 minutos, resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisora Atlántico La Reina, nos siguen en zona0.com, jorgecura.com, estamos transmitiendo en video para a través de nuestro canal de YouTube y también en Facebook. Vamos enseguida con el recuento de los hechos más destacados de las últimas horas. Una persona fallecida y otra lesionada dejó un accidente de tránsito registrado en jurisdicción del municipio de Sábana Larga. La noche de este lunes, el hecho ocurrió en la vía que comunica a esta población con Manatí, a la altura del kilómetro 11. La víctima mortal es Jason Miguel Escorcia Rangel, mientras que el herido es un hombre de 27 años cuya identidad no se dio a conocer, el cual presenta golpes en diferentes partes del cuerpo. Es atendido en la clínica Altos de San Vicente de Barranquilla. Ambos se transportaban en una motocicleta conducida por el hoy fallecido, quien al parecer perdió el control de la misma y se salió de la vía. En la clínica Reina Catalina falleció la mañana de este martes José Rafael Villavilla, de 30 años, quien había resultado gravemente herido a bala durante el atentado de un comando perpetró contra Jorge Luis Alfonso López el pasado 23 de mayo en el interior de Mediclínica, ubicada en la carrera 47 con calle 80 al norte de Barranquilla. Esta persona se encontraba en el centro asistencial y fue blanco de las balas disparadas por los sicarios contra Edelmiro Alberto Anaya González, de 40 años, ex integrante de las AUC y Eduard Yesid Montero, de la OZ, de 30 años, quienes fallecieron en el lugar de los hechos. Una vivienda fue blanco de disparo por parte de desconocidos la madrugada de este martes en la calle 91 con carrera 46, barrio El Poblado, en el norte de Barranquilla. Según lo manifestado por testigos a la patrulla del cuadrante, sujetos que se movilizaban a bordo de una camioneta TXL de color blanco, realizaron varios disparos a la fachada del inmueble y de inmediato escaparon del lugar. En el hecho no se presentaron personas lesionadas. La vivienda de propiedad de un comerciante de 46 años y se investigan móviles del atentado. El secretario de Salud de Soledad, Edinson Barrera, anunció que pedirá a la Superintendencia de Salud y a la Secretaría de Salud del Departamento y del Distrito investigar el paseo de la muerte que fueron víctimas varios de los heridos tras la tragedia del puente de Simón Bolívar. Denunció que una de las personas que estaba viva fue llevada a Barranquilla, pero llegó sin signos vitales. Pues sí, la verdad es que estamos extremadamente preocupados y consternados porque esto es simplemente la muestra de algo que ocurre día a día con el tema de los accidentes de tránsito en el municipio de Soledad. Soledad es un municipio que tiene más de 20 ambulancias parqueadas por parte de privados en múltiples puntos del municipio. Es una ciudad que tiene 45.000 urgencias al mes y de esas 45.000, menos del 1% corresponden a atenciones por SOA. A menos que seamos la ciudad con mejor comportamiento y de seguridad vial de Colombia, no hay una explicación tangible diferente a que se llevan los pacientes a la ciudad de Barranquilla para que sean atendidos. Y lastimos y tristemente tuvo que caer su puente para que nos demos cuenta de algo que todos los días está pasando y es que se está privilegiando el beneficio económico de privados por encima de la salud de los pacientes. El abogado Leonardo Reales advirtió que el Estado debe responder por la tragedia del puente Simón Bolívar en Soledad que dejó cuatro personas muertas y tres más heridas. Explicó que en el Tribunal Administrativo del Atlántico cursó una acción popular que fue respondida por la ANI en el sentido que sobre este tramo y hasta el aeropuerto Ernesto Cortizos no existe concesión. La Alcaldía de Soledad también advirtió sobre el mal estado del puente, resaltó el abogado. Por lo anterior manifestó que le corresponde a la ANI y a Limbías asumir su responsabilidad frente a lo sucedido. Leonardo Reales afirmó que las familias que hoy están sufriendo por la pérdida de sus familiares tras el desplome de una parte del puente le corresponde impetrar una acción de reparación directa contra el Estado colombiano. Independientemente de que estos seis kilómetros que atraviesan desde el puente Simón Bolívar hasta el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos, que dicho sea de paso, fueron excluidos de la concesión originaria del año 2009 y que pasó por mandato del decreto 2171 del 92 y del decreto 1800 del 2003 a manos de una entidad como la ANI, conocida en ese entonces como INCO, y que hoy debería estar en manos del INBIAS por disposición de estas normas antecitadas, genera un tipo de responsabilidad por parte del Estado, en este caso por una institución que acorde a las normas mencionadas le correspondería al Instituto Nacional de Vías asumir la responsabilidad sobre los hechos acaecidos el pasado día viernes. El militante del Movimiento No al Peaje, Rubén Llanos, alertó sobre la posibilidad de que municipios y departamentos instalen peajes en sus vías terciarias. Aseguró que el ministro de Transporte, William Camargo, así lo estipuló durante su reciente visita a la ciudad. El ministro dijo que los mandatarios pueden buscar el acompañamiento de la ANI para la estructuración de estos proyectos, afirmó el señor Llanos. Es lo que quedó en el pintero y fue lo que todos entendimos. Lamentable la presencia del ministro William Camargo, a todos le dijo no, a la Junta de Constructores Atlánticos le dijo que no, que la valorización va, que el peaje después de haber dicho el 26 de febrero que no iba a la autofista del Caribe, ahora están buscando la forma de activarla y los culpables somos los ciudadanos que no nos dejamos poner el bozal. Bueno, y dio a entender de que los municipios y los departamentos pueden instalar casetas de peaje por donde pase el tráfico de servicio público. ¿Qué quiere decir esto? Que entre tanto Tomás y por luego fácilmente pueden colocar una caseta de peaje porque hay una línea de buce. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, informó que está recolectando la información técnica para establecer responsabilidades por la afectación de una parte del puente de Simón Bolívar que dejó cuatro personas muertas. Verano de la Rosa dijo que se está estableciendo las causas reales de la emergencia y no descartó que la ubicación de los tubos de agua residuales hayan incidido en el hundimiento de la placa. La estructura como tal del puente no sufrió daño si en este momento las autoridades le prestan atención a las reclamaciones, insistió el gobernador. Bueno, el puente de la 30 realmente incluso hemos recibido algunas ofertas del sector privado entre otros Cristian y Gae. Él podría arreglar muy rápidamente, o sea, rellenar el hueco que se formó. Pero realmente no es que se haya o no rellenado rápidamente porque lo que estamos es en la etapa muy importante de recolección de información técnica que es la que va a servir para todo el proceso de definición de responsabilidades porque tenemos que tener en cuenta que hubo unas personas fallecidas y estas personas fallecidas exigen que se haya una investigación rigurosa para definir responsabilidades que seguramente serán los que determinen hacia el futuro pues algunas indemnizaciones o demandas que van a ocurrir. Entonces, hasta que no terminen todos esos análisis y estudios de carácter judicial realmente tenemos algunas limitaciones para avanzar. De otra parte, Eduardo Verano afirmó que el ministro de Transporte, William Camargo durante su visita a la ciudad nunca habló sobre la posibilidad de ubicar peajes en las vías terciarias del Atlántico. El exalcalde de Sabana Grande, Gustavo de la Rosa, anunció para el 20 de julio una movilización pacífica para que no se siga cobrando el peaje en ese municipio. Consideró que no existe justificación alguna para que esta caseta siga operando debido a que la concesión no está cobrando el de Turbaco ni cumplió con las inversiones de mantenimiento en el tramo comprendido entre el colegio Inem en Barranquilla y la variante de Palmar de Varela. El exmandatario recordó que el concesionario Ruta Caribe anunció que se acababa por razones financieras. Jorge, hace algún tiempo salió la noticia de que posiblemente la concesión Ruta Caribe terminaba por falta de recaudos y equilibrio contractual. Eso nos preocupó porque entonces decíamos ¿Quién se va a hacer cargo de la seguridad vial? ¿Quién va a ejecutar las obras que necesita este corredor de la oriental y la cordialidad? Pero con la tragedia ocurrida en el Inem y las que a diario nos ocurren en las glorietas oscuras que tenemos en los municipios de la zona oriental no hay justificación alguna para seguir cobrando el peaje. Porque la respuesta que nos dio la ANE y el concesionario una vez ocurrida la tragedia del Inem fue no hay recursos suficientes para ejecutar estas obras. Y resulta que el peaje de Sabana Grande de ese recaudo tiene a cargo la vía desde el Inem hasta la variante Palmar-Sabana Larga. Entonces si no nos van a hacer obra, si no nos van a garantizar la seguridad vial, ¿para qué seguir cobrando ese peaje? El secretario del Interior del Departamento, José Antonio Luque, reportó que está controlado, más no liquidado, el incendio en la isla 1928 que afecta la capital del Atlántico. Manifestó que las labores están a cargo del Cuerpo de Bomberos de Sitio Nuevo Magdalena y de Barranquilla con el apoyo de la Armada Nacional. El funcionario precisó que el incendio se presenta a 80 metros de la orilla del río Magdalena. Sí, efectivamente, ayer en la mañana, a través de la Subsecretaría de Prevención, a primera hora nos comunicaron la presencia de este nuevo incendio al norte de la isla. Inmediatamente fueron notificadas las salas de crisis, que es el protocolo nacional que debemos utilizar para este tipo de eventos con el fin de poder tener las herramientas necesarias para sofocar el incendio. Además de eso, Jorge, estuvimos en conversación desde muy temprano con el secretario privado del Magdalena, el señor Fabián Bolaño, con el que articulamos ese trabajo entre los bomberos de Sitio Nuevo y los bomberos de Barranquilla, a través del apoyo que nos dio los señores de la Armada Nacional, que identificaron el incendio a unos 80 metros de la orilla del río y efectivamente eso nos ayudó a entrar también desde el lado del Atlántico. El docente Dimas Andrés Arias afirmó que los integrantes del Comité Ejecutivo de FECODE traicionaron al Ministerio, al Magisterio, al avalar el nuevo modelo de salud que hoy no funciona. FECODE traicionó a los maestros, dejó en manos de los profesores todo el trámite de los servicios de salud y pone en riesgo la situación financiera del FOMAC, consideró Arias. Advirtió que los educadores no tienen claro a dónde ir ni tampoco saben a quién entutelar. Sí, efectivamente, los 15 miembros del Comité Ejecutivo traicionan al Magisterio colombiano por cuenta del modelo que impone el gobierno de Gustavo Petro en salud, modelo entre comillas, porque digamos que el nuevo esquema de salud entrega a los maestros o deja en manos de los maestros el riesgo en todo el proceso de la prestación del servicio de salud. Es decir, es el maestro ahora quien corre por cuenta propia con todo el procedimiento en la atención, la búsqueda de las clínicas, búsqueda de especialistas. Eso no lo tenía el Magisterio. Nosotros teníamos un modelo en el que por lo menos había quien respondiera. El ex rector de la Universidad del Atlántico, Carlos Prasca, quien es usuario del sistema de salud del Magisterio, advirtió que las cosas están peor y que van 34 días de un mal servicio. Manifestó que a pesar de un fallo de tutela no ha recibido los medicamentos que necesita y que tampoco se cuenta con prestadores para una buena atención en salud. Carlos Prasca advirtió que la ADEA participó en la aprobación del nuevo modelo de salud del Magisterio. Jorge, peor, porque ya van 34 días sin servicios, sin atención. Yo tenía un alto reconocimiento de Supersalud. Uno acudía a través de X, colocaba un post y ellos a las dos horas ya se comunicaban con uno y le daban 48 horas al operador para que nos atendieran. Y eso era efectivo. Ahora tuve que acudir a Tukela. El experto en temas del sector agropecuario Indalesio Dangón anunció una veduría al proyecto del Ministerio de Agricultura para la compra de más de 600 carneros para 68 familias indígenas de La Guajira por valor de 1.600 millones de pesos ante presuntos sobrecostos e irregularidades. Explicó que sacando cuentas cada carnero sale a 2.400.000 pesos cuando el valor real no sobrepasa los 400.000 pesos. Alguien de la Agencia Nacional de Desarrollo me cuestionó, pero vamos a demostrar los sobrecostos en este proyecto productivo, enfatizó Indalesio Dangón. que dentro de los 42 proyectos que se han ejecutado o que se han aprobado por 600.000 millones de pesos había uno que decía 32.000 millones de pesos en proyectos productivos en 5 departamentos estratégicos y entre esos estaba San Andrés y estaba La Guajira. Cuando me fui a revisar el tema de La Guajira en la página web del Ministerio decía que habían destinado como usted lo ha dicho 1.600 millones de pesos para comprar 600 y pico de carnero para beneficiar 68 familias. Por supuesto que uno lo primero que hace es una cuenta de servilletas. Entonces, si van a invertir 1.600 en 605 carneros de vida y le sale el precio de cada carnero y salían a 2.400.000 que sobanle un robillo y carnero en La Guajira por un muy gordo que este no vale más de 200.000 pesos. La subsecretaria de vivienda del departamento Rocío Jiménez reiteró que el programa Mi Casa Bacana cuenta con tres componentes entre ellos la entrega de subsidio de vivienda complementarios por 13 salarios mínimos. Señaló que el programa entregará 20.000 títulos de propiedad y 10.000 de mejoramiento de viviendas en los diferentes municipios del Atlántico. Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos para acceder al subsidio complementario que asciende a 16.900.000 pesos indicó la funcionaria. Tenemos nuestro proyecto de Mi Casa Bacana y nuestra meta es cumplir dentro de cuatro años cada meta de esta propuesta que tenemos para los atlanticenses. Mi Casa Bacana hoy le da la oportunidad a la comunidad atlanticense a que se postule a ese subsidio complementario desde la gobernación que son 13 salarios mínimos. Mi Casa Bacana no solamente son los subsidios complementarios también estamos trabajando para que el departamento sea una tierra de propietarios. Tenemos 20.000 títulos de propiedad que vamos a entregar en estos cuatro años 10.000 mejoramientos de vivienda y 5.000 subsidios complementarios. La gobernación del Atlántico informó que a pesar de la alta demanda no existen inconvenientes en el funcionamiento de la oficina de pasaportes. Malca Irina León directora de la entidad explicó que la demanda aumenta siempre para los meses de junio y julio debido a las vacaciones de mitad de año. Sin contratiempo la oficina de pasaportes del departamento presta sus servicios insistió la funcionaria de comentar de nuestra oficina en especial la del departamento del Atlántico es cierto si se ha aumentado muchísimo la demanda pero nosotros en este momento tenemos un equipo de trabajo muy comprometido estamos cumpliendo con esa demanda ya estamos atendiendo prácticamente la demanda que teníamos desde el año pasado que era bastante alta estamos atendiendo alrededor de 6.20 6.50 personas diarias y prácticamente estamos expidiendo 500 pasaportes diarios mucha atención el dólar sube en el día de hoy a ver aquí tengo la información la divisa norteamericana está subiendo 34 pesos con 64 centavos la divisa norteamericana se cotiza en este momento en tasa representativa del mercado entre 1860 pesos con 92 centavos la divisa está flotando en este momento después del aumento de 34 pesos con 64 centavos entre 1895 pesos con 56 centavos 9 de la mañana 27 minutos 9.27 ya viene el minuto deportivo con John Romero un saludo no 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 no